Shakira incendió las redes al lucir un diminuto bikini. Las sensuales imágenes de la cantante de inmediato se volvieron virales en las diversas plataformas digitales. Shakira es, sin dudas, una de las mujeres más relevantes que tiene el mundo del espectáculo. Siempre que se sube a los escenarios sus fanáticos aclaman por sus canciones y también se sorprenden por la tonificada figura que posee. En esta ocasión, la artista fue fotografiada por algunos paparazzis que la encontraron en las Bahamas en el momento en que tomaba sol luciendo un novedoso traje de baño. Es probable que a la pareja del futbolista del Barcelona, Gerard Piqué, no le haya gustado que sus fotos se hagan públicas. La colombiana por lo general no suele mostrarse con poca ropa sino que todo lo contrario. La intérprete es muy más cuidadosa de su imagen. De hecho, cuando va a la playa por lo general utiliza pareos o pantalones cortos. En los últimos días, la compositora Había publicó en sus redes sociales una emotiva foto de su hijo Sasa con Gerard Piqué. En la foto se puede ver al pequeño de apenas pocos meses en brazos de su papá en el agua. Rápidamente, miles de seguidores de la cantante estallaron de amor con el posteo, recordar es vivir. Papá con Sasi, había redactado la intérprete de A Pies Descalzos, junto a la tierna postal en su cuenta personal de Instagram, donde tiene un total de 56 millones de seguidores, la torta del millón de likes de Shakira y Piqué. Tras la publicación, miles de fans de la cantante enviaron mensajes de cariño. De hecho, la publicación alcanzó más de 800.000 me gusta y 2.500 comentarios en tan solo horas. ¡Qué hermoso! De eso se trata, en la medida de lo posible construyamos buenos momentos, y ahora tan grandes Sasi que hermosos hombres te la rodase Bisaki. Fueron algunos de los mensajes que enviaron los followers de Shakira.